muy buenas amigos cómo va bienvenidos a un nuevo episodio de muy online como ven acá estamos en midgar con el glorioso almacén td que le queda muy poquitito ya de panda brown fíjense está hermoso amigos estamos acariciando el nivel 850 dicho sea de paso estoy preparando un vídeo que fui a probar lo que es el gap de level antes de llegar a nivel 850 y ahora cuando llega 850 voy a grabar la segunda parte pero bueno eso será para mañana otra historia porque porque lo que quiero mostrar hoy sencillamente es este cambio hermoso fíjense que me guardé bueno ya me pasé hasta cuatro niveles porque me colgué viste que cuando estás leveando es como que nada lo tenés que dejar ahí leveando no puede hacer mucha otra cosa medio aburrido quiero decir esta parte pero bueno es muy necesaria para seguir subiendo así que nada lo que quiero probar es sacarle el cul da un amigo por fin este es un paso es un antes y un después pero que igual me voy a mover estamos acá en esta en esta gloriosa party con estos amigos que bueno estoy matando bien ahí así que nada ok quiero decirles fíjense que acá todavía tengo el gap del nivel así que me voy a ir a distancia 3 me viene el 4 porque recién estuve probando eso acá ya debería de matar bien normal de hecho acá tendría que elevar yo hoy en día si no estuviera en party en son en son todavía no puedo pero bueno vamos a probar por ejemplo acá lo que es lo que estamos haciendo con el tema de el cooldown y después sin el cooldown no lo todo lo que va a suceder bueno sé si estoy bien con él no estoy bien con el pentagrama pero no importa es básicamente esto amigo mostrar cómo va cambiando en entre el poder en el 4 y en este caso que yo tengo el 3 el dragon violent esto por la configuración que le hemos puesto no acá siempre que tenga con delay cada cero punto segundo va a tirar por el cooldown de ese skill no bueno el ideal igual sería buscar algún hot spot o algo de eso pero yo creo que acá vamos a estar bien porque lo que quiero mostrar es esto es pegar todo el tiempo con la con el mouse ahí ticleteado de corrido y fíjense esa demora no que hace ti y igual no voy a hacer la prueba esta de dejar los tres minutos y demás porque ya hemos visto miles de veces y sería un poco más de lo mismo a ver la chequear la rotación y va pero bueno así que va a mejorar el daño obviamente evidentemente porque tenemos tenemos mucho mucho más daño con este esquí y además no va a estar cambiando de animación todo el tiempo no pero bueno fíjense acá piense yo mantengo apretado lo que tarda no y de hecho puedo subir como el sonido a ver bueno está creo que se va a estar escuchando más fuerte puedo subir el sonido para que escuchen bien y ahora lo que vamos a hacer es sacarle ese cooldown para ver qué tan seguido pega qué tan rápido hace ese sonido no así que nada amigos para sacarle el cooldown tenemos que ir al árbol máster y obviamente el control a y guardar estar 10 puntos para llegar hasta acá así que nada un solo punto nos va a chupar 10 hermoso yo por suerte ya tengo cuatro más así que ya también vamos a bajar para el de bus nos vamos a empezar a jugar con esto nada en un momento iba a probar el free sin pero esto recuerda que este es el mi main así que este lo vamos a hacer como corresponde todo bien el cundo en la cunduneta que hemos sacado para farmero sí que me gustaría probarlo con otras configuraciones distintas a las clásicas que siempre se arma como para tener otra otra otro otro desarrollo del cundun y no tener siempre lo mismo ok amigos antes de subirle eso vamos directamente a lo que todos queremos sacar esto ya urgentemente y dejarlo así amigos pero bueno fíjense que ya no cargan o nada pero quiero probar eso el sonido que me parece interesantísimo vamos a ver si podemos hacer una diferencia entre lo que escuchamos antes y lo que escuchamos ahora bueno amigos nada una verdadera locura este cambio la verdad que sí que tienen tras eso un antes y un después sinceramente es un antes y un después en el bueno supongo que cualquier personaje pero en el cundun sobre todo es clave amigos un antes y un después y bueno también otro antes y después otro escalón muy grande quiero decir es el nivel 850 nos vamos a poder empezar a poner los pendientes o que de esto que estoy armando también un vídeo paralelo ya lo voy a lo voy a terminar y lo voy a subir le estoy armando un pendiente de estos necklace los que tienen socket no se pueden usar recién al nivel 850 así que nada nos va a cambiar mucho ahí la onda y el condom del personaje va a mejorar un montón bueno esta es una de las cosas que quería probar fíjense que al sacarle el condom empezás a sufrir de lo que es maná empezás a esto ya lo vamos a probar bien en algún hot spot cuando estemos bien ahora después de nivel 850 cuando ya no podamos ir para para titanción 4 igual lo ideal también sería llegar a 875 para para poder estar tranquilos no en dimensión 50 y poder levear solos incluso poder cargarme a mí otra parte no cuando ya pueda ingresar amigos como lo podía hacer de otra manera hago un impasse para subirle a calo los puntitos esto y fíjense ya como cambia ha salido ha empezado a salir el bufazo este rojo que me vuelve loco la verdad que nada vio muy contento también esto ya se puede hacer evidentemente al nivel 846 no porque 845 saca cooldown y el próximo poquito ya te viene para acá no pero bueno nada está interesantísimo esto del del debuff o debuff como le quieran decir bleeding vamos a buscar acá vamos a buscar acá vamos a buscar acá y el tiempo es otra de las cosas que más nos interesa ahí tenemos la ya la uriola roja esto impone respeto en cualquier spot que vaya donde vayas a pelear ks ya alguien te la piensa si te quiere venir a hacer ks y ves que tenés el debuffo ahí activado me vuelve loco nada amigos eso fue un poco todo la prueba mínima me encantaba esto de probar el sonido que no lo había visto en ningún lado y nada voy a estar subiendo ese otro vídeo de el gap de level de 850 obviamente y ya vamos a estar probando algunas otras cositas con el pendiente ya lo vamos a ir este armando un poco mejor y vamos a empezar a hacer los directos con este hermoso personaje a buscar cosas y demás ahora cuando se me acabe el blog no para no perder de nada así que nada amigos dicho eso espero que les haya gustado servido nos vemos en el próximo episodio un abrazo enorme esténse atentos los que llegan al final que vamos a tener sorteos por código de wicom como siempre un abrazo chau chau y ¡Gracias!